Gracias por acompañarnos. Podemos empezar con las preguntas cuando les parezca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a traer un partidazo. Vamos a traer un partidazo. Hoy en el terreno de juego Tigres contra el Atlético Mineiro. Vaya que han tenido que superar desafíos importantes los dos equipos. No fue nada fácil llegar acá. Quedan 90 minutos donde van a tener que dejarse todo el trabajo semanal. Impresionante por parte de los dos. Y fíjate Fernando, las hinchadas están enloquecidas esperando que ya comience este partido. Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido Tigres. Hoy van a formar con un 4-4-2. Con dos delanteros a distintas alturas. Quizá uno más cerca de la mitad de la cancha tratando de llegar mucho desde afuera con los extremos. Este es el equipo visitante para el partido de hoy. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Empieza a rodar la pelota. ¡Nos ponemos las pilas! ¡Ahí se le fue la poncha! ¡Ya le está viendo! ¡Le está viendo! ¡Le está viendo con unidad! ¡Me explican una pelota así, por favor! Bueno, vas de tele. Incluso en el que estamos nosotros la pasaron hablando sobre Guiñac en la previa. Y los rumores que llegaron desde su centro de entrenamiento es que bien podría ser esta la última. El técnico de los visitantes parece ya contento con lo que hace su equipo regularmente. La idea de presionar suele dar resultados y ahora quiere volver a implementarlo. ¡Cuidado con esto! ¡Y puede ser! ¡Ahí tiene oportunidad para centrar al área! ¡Sigue sin parar! ¡Gana Terrino! ¡Cuidado! ¡Fue el rejuego del arquero por ahí! ¡Jugada desperta! ¡Rechazan la pelota! ¡Perdieron la pelota! ¡Hay calidad de mágico detrás de ese pase! ¡Luis Quiñones! Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Y continúa por el costado Hay peligro en el pase, ojo Gran oportunidad para el cintro Hoy le pega Gol Con este gol abrimos la cuenta Y espero que sea el principio de un mejor final Y Fernando, esta jugada normalmente tiene que terminar el gol La jugada preciosa y la definición exquisita Y la alegría después del banco de suplentes Que celebra la victoria de momento Y es que seguimos con el partido 1-0 Que llamen a los servicios de seguridad Se ha quedado con la pelota, la ha robado Se va a escapar por la línea de cal Buen cintro Se va lejos la pelota, pero qué buen intento La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal Pero esa pelota de volea se fue muy arriba Guido Pizarro Esa pelota que va por la banda Lateral Esta puede ser buena Se viene la empata Va de espectacular Va la pelota desde el córner a la olla Gol Llegó el gol del empate Mario Alberto Que empecidil Es quien empieza Y cómo terminará la película Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Mantiene la pelota y se acerca Va a levantar la pelota Ahí está la empata Pelota que se va a desviar A la banda Se tuvo cerca Si no se hubiese cruzado Hubiera sido un golazo Interceptando el pase Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Pase bastante peligroso La tiene pegadita a la raya Fernández Roboto en el traveseño Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Ahí va avanzando con la pelota Estén el mano a mano Atento a que se viene Lo gritamos, lo gritamos Gol El atletico Mereira Lo tiene claro Cuando el equipo pensó que tenía que Quinta Y ahí se acabó todo Así están las cosas señoras y señores Dos a uno Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Ley de la ventaja Siga, siga Ahí se viene Y si se liberó clava Se metió justo a tiempo Cuidado que se gite un postaque Si fuera repartidor de pit Todas antes de los 15 minutos Balón interceptado No ha completado la jugada Ahí nos muestran el tipo Agregado dos minutos Esa pelota es buena Cuidado Balón al poste lejano Gol ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que No sé si es merecido Pero Ya está Se acabó la primera parte El árbitro que indica Que el segundo tiempo Comienza ya Nos ponemos las pilas Segundo tiempo De este partido Copiro Que nos ha brindado emociones Ojo con este pase Y ahora Ahí están En un ejercicio de paciencia Tocando para tratar De desordenar el rival Se viene la presión Del rival Ojo Han logrado la jugada Pero perdieron la pelota Luis Quiñones André Pierre Guignac Posibilidad De la contra Ojo Acaban de evitar el contra Y recuperaron el balón Y con el coste Cuidado Cuidado con esto Y puede ser ¿Será que se viene el gol ahora? Pega la pelota Que le pinza Y eso El palo dice que no El jugador no se lo va a creer El arquero la vio pasar Le dijo que no Tigres y un tiro libre Que puede ser bueno Jugada desperdiciada Rechaza la pelota Ahí va a salir con la chimbomba Manejada Sí señor Llega cortando bien Y recupera Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se viene en ocasión Quido Pizarro Interceptando el pase Hay espacio suficiente para avanzar La pelota atadita Hasta yo la podía ver Pero un peluche le tiraron Un peluche Hay peligro en el pase Ojo Y bueno Fernando Hay que decir Le pegó muy mal Toque devuelve la pelota Ha levantado la bandera El asistente Adelantado Carlitos Vela Y ahora es pelota de ellos Gromposi puede ser Buen disparo Era su doblete Pero si ha quedado en manos del arquero Se quedó helado El córner Llegó la bocha al área Y le rechazan Otro tiro Nami dio por Pase bastante peligroso Y le pega con un tubo Viene el arquero inicia Carlitos Vela Va la pelota larga Y parece que va a llegar Buena pelota larga La va a dominar Se va directo al arco Golazo Gol Gol Un resultado Mario Que no refleja El trámite del par El rival había sido Extremadamente superior No importa que sea superior La oportunidad Hay que aprovecharla La clave Es el momento Cuando cayó el gol 3 a 2 En la pizarra Vaya Festival de gol Regalado el balón Cuidado con esto Y puede ser Venían bien Y lo han perdido Balón que queda A la mitad de la cancha Atento que se viene Contraataque Y el equipo Sigue ganando Por la mínima Aplausos señores Previante asistencia De Gansolo Y ahí se va lejos Y ahí se viene El tiro de esquina A la caldera Sin problemas El balón para el arquero Caminando Llego a esa pelota André Pierre Guignac Le ha caído Va un montón de mal Ese disparo En algún momento Se equivocará Y acertará Entre los tres palos Quedan 10 minutos Por jugar Escucharon 10 minutos Se dan cuenta Que tocar el balón Es lindo Más toques Es una muestra De un juego en equipo Ahí van los pelotas En el área Creo que jugaba Que en posición Inmejorable Este equipo Está contando Con el apoyo De su público Para empatar Aún les quedo tiempo Está claro Que el calor Del público No siempre hay Qué dura barrida Esto merece El menos amarilla Ahí está Bien sacada La torqueta Francisco Mesa Entra bien Y la pelota Sale disparada Estamos en el 86 A 4 Para que nos digan Cuánto le suman Ya le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Pelota que regrese El compañero Andan meneando La pelota De un lado A otro Rotinua Guido Pizarro Elevando plegarias Van al ataque Buscando igualarlo A este partido Le están quedando Tres minutos Por jugar Otra buena pelota Este chico Está iluminado Torre Nilo Carlitos Vela Hermosa asistencia Y peligro Es Guiñac Ese se lo fue Se le perdiste Un mano a mano Otra vez quiso pegarle fuerte Y lo único que hizo Errarle el arco Por Dios Termina el partido Con una victorísima Para la visita Ahora regreso a casa Sabiendo Va a tener que ir a luchar Y desde Hay peligro en el pase Ojo Tres chico 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 Gracias por ver el video. 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 André Pierre Guignac. Ha estado sensacional el Arquiro. El córner que llega al arquiro. Balón interceptado. Han completado la jugada. No consigue robar el balón y será lateral. Regalado el balón. Javier Aquino. Aleja la pelota de su portería. Quignac. Quignac. Carlitos Vela. Cuidado con esto y puede ser. Gran trabajo defensivo. Gran trabajo defensivo. Han regalado la posesión. Se viene saque de manos. Interceptando el pase. Esa pelota. Esa pelota es buena. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Cambia la posesión de la pelota. Esa pelota. Ahí va la pelota en el área. Interpreta con el gol. Ataca con Mane. Sigue el juego. Asfixiante. Formidable como Pacalinchado haga la ola. Yo no sé si harán la hora, pero el público tiene la... Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Buen corte justo a tiempo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Atento que desde ahí le puede pegar. Es un artista con la pelota. Llega cortando bien y recupera. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. González. Ya solo queda el portero. Atento que puede ser. Esto va el gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Aguien en el abril alto llegó! Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Ni con un lazo lo pueden agarrar. Una carrera impresionante. Está solito para marcar el gol. Veamos otra vez ese gol. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Carlitos Vélez. Guignac. ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! Una recuperación en zona de peligro. ¡Ahí está Carlitos Vela! El Leimann que dice que hay fuera de juego para Vela. ¡Aplausos señores, brillantes, existencia de Cancelo! ¡Muncirca! ¡Ay, gol! Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. El árbitro que indica que el segundo tiempo comienza ya. Nos ponemos las pilas. Segundo tiempo de este partido Copiro, que nos ha brindado emociones. Atentos que parece buena. Quieren abrir esa defensa. Lo ha anotado con su primer tiro. Y ahora buscará más. Rafael Carioca. González. Y ahora entra por la banda. Grompos, y puede ser. Absurda pérdida de pelota. Se logra meter por la banda. Rafael Carioca. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y en el saque de Magro. Mal van las cosas. En un equipo de fútbol, cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene una ocasión. Pase bastante peligroso. Y le pega. Bien ahí el cortiro. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro, porque no he visto ningún leyes o nada. Algunos que tuvieran problemas. González. Esta puede ser buena. Carlitos Vela. Qué buen servicio lo deja de caer el gol. El travesaño le dice que no. Pasadamente el peligro, el balón al córner. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Este arquero es una muralla. La pelota se aleja. Le pega. Pantoso. Pero a la pelota hay que llevarla al psicólogo después de esto. Vivan los jugadores. Paseando el balón de un lado a otro de la cancha. Se les nota tranquilo. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Se ha equivocado Vela. Interceptando. La pelota no es fácil. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Javier. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Atentos que desde ahí le puede pegar. Cuidado que puede terminar en gol. Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Ojo que este tiene potencial. Se ha defendido muy bien a retroceder. Carlos Vela. Acá puede ser. González. Y lo ha fallado. Es increíble. No sé si va a tener otra oportunidad tan clara como esta, pero el empate no llega. André Pierre Guignac. Carlito Vela. ¡Viva! Con algo no está algún técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá. En cualquier momento se produce el cambio. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Rafael Carioca. Hermosa asistencia y peligro. Hay peligro en el pase. Ojo. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llego a esa pelota. Avise que esto se termina. Se asoman y la ve clara. ¿La podrá meter por ahí? Se va metiendo por el costado. Queda claro. Es Orsay. Rafael Carioca. Ahí va. Habilitado para definir. Está solo frente al arco. Con este gol es un volver a empezar. La eliminator está empatada. Ese partido muy emocionante de este gol en Parés. El partido por ahora. Dos a uno. Llega, recupera. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene uno. Y ahí está la notando el siguiente. Un portal. Pero que hay que cuidar. La verdad. Hemos visto ya cuatro goles. Ahí la pizarra. Tres a uno. Tres minutos le está dando el árbitro al partido. Buen balón que me tiró. Ahí tenía el empate. Se lo habían servido. Era alfombra rotudo. Esto puede terminar el gol. Le faltó muchísimo para hacer daño. Ahí está Mario. Obviamente hay dos rostros después de este resultado. Pero que tiene que ver con el triunfo. Era una copa que ahora podrán festejar. Bueno, sí han luchado mucho para llegar a esta final. Y la han conseguido. Es gigantesca en montaña. Estos jugadores puedan caminar sobre él. O festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo. Se cabina un recorrido esperando llegar hasta este momento. Tratando de construir y edificar un equipo que pueda con voluntad de reunir a llegar hasta el final. Y conseguir un resultado que los lleve hasta acá. Pues acá están. A las puertas de levantar el trofeo. Y que con él decorarán además una historia que ya es rica. Pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora es. Ahí están los jugadores mostrando el trofeo a la tribuna. Que también los hinchas forman parte de este éxito. Se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto. Hasta este gran juego. Los hinchas empujaban cuando más lo necesitaban. Y los jugadores ahí están presentándoles también el éxito a quienes han trabajado por él. Y se están alineando ya los jugadores Mario para lo que queda después colgado en las paredes. Las paredes solo suben fotos. Sí señor, estas fotos son las que quedan en el recuerdo. No la de los árbitros. El trofeo y el equipo que lo ha ganado. Ya solo queda el portero. El trofeo y el equipo que lo ha ganado en las paredes. El trofeo y el equipo que lo ha ganado en las paredes. El trofeo y el equipo que lo ha ganado en las paredes. El trofeo y el equipo que lo ha ganado en las paredes. Gracias nuevamente.